Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Pues estamos con los preparativos para Necropolis, chavos Ya no voy a conseguir tantos recursos como para que ustedes digan Ah, Pepe tiene más recursos de lo que dijiste en el video Entonces vamos a hacer un recopilatorio de todo lo que estuve haciendo en estos días Que incluso no estuve haciendo stream porque el tiempo que tenía estaba enfocándolo más que nada en farmear resurrectores Bueno, estos fueron básicamente mis planes para poder conseguir todos estos resurrectores que ahorita vamos a sacar la cuenta Y pues bueno, vamos a ello, nos vamos al almacén, vida y energía Y pues bueno, si tenemos un total, que de hecho ni los he contado ahorita Tenemos un total de 441 resurrectores aquí Sin embargo, se nos van a caducar, creo que dos Creo que estos dos se nos van a caducar Entonces vamos a restar de 2 Y tenemos que sumarle todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resus más Ok, más 7 resurrectores son 446 Como ustedes pueden fijarse, no tenemos prácticamente recargas Las estuvimos utilizando, ya abrimos todos nuestros cristales gratis Por eso es que nosotros ahorita tenemos, vean, 557 orbes de nivel 4 más el stash que son 32 Tenemos 99 de estos extra más los 32 que se pueden llevar Es básicamente lo que te dan en los cristales gratis Ok, he estado abriendo un poco más Ya he abierto 20 cristales más gratis de los que ya había abierto De los 850 que teníamos más o menos Pero estos los voy reclamando cada 4 horas Y los abro de 10 en 10 Entonces, por ahora tenemos 3 Sí, es lo único que tenemos Les digo, ahora sí hemos vaciado por completo lo que son nuestros Nuestra cuenta en total He puesto alarma todos estos días, amigos Desde la semana pasada Solo duermo 5 horas y media O sea, no O sea, sí duermo mis 8 o 9 horas diarias Pero, por ejemplo, a las 5 horas y media Después de que me dormí Es el tiempo que aproximadamente tarda en recuperarse toda la energía Entonces yo pongo una alarma Me despierto Gasto mi energía Y me vuelvo a dormir Entonces es súper sencillo No me demoro ni 5 minutos cuando me despierto Y como estoy con este enfoque de que Ey, no puedes dejar que se te llene la energía Cuando me despierto Me despierto bien dormido Con los ojos medio cerrados Pero puedo alcanzar a gastar toda mi energía Y no desperdicio prácticamente nada de energía En las 24 horas que hay del día Entonces, yo lo sé Un poco enfermizo Pero no podemos desaprovechar esta oportunidad De ahorrarnos runas, ¿ok? Lo que menos queremos es utilizar runas Esas runas que ustedes ven en la parte de arriba No queremos utilizar mucho Inevitablemente yo creo que con los recursos que tengo Probablemente termine yo utilizando runas Pero tal vez no utilice todas Todo va a depender de qué tan difícil Vaya a ser necrópolis ¿Ok? Que pinta a que va a ser difícil Otras personas dicen que no va a ser tanto No lo sabemos, ¿ok? Entonces Ahora bien, chavos Esos fueron nuestros recursos Que conseguimos En esta travesía ¿No? De haber farmeado Ustedes se preguntarán Pepe, ¿dónde estuviste farmeando? Bueno, se los voy a decir Esto es algo muy bien sabido Ya todo mundo lo sabe Ojo Todas estas misiones En las que se farmea Ya están nerfiadas ¿A qué me refiero con nerfiadas? Que Kabam ya las tocó Anteriormente Ellos ya sabían que la gente farmeaba En estas misiones Y ya las han nerfiado ¿Ok? Sin embargo Sin embargo Todavía son Farmeables Entre comillas Pero más que farmeables Diría yo Como Es un Dar y recibir Es un trueque ¿Por qué? Porque una recarga Equivale aproximadamente Según lo que yo Conforme yo estuve Consiguiendo recursos Equivale a 1.3 Resurrectores De 20% Es una recarga Entonces Eventualmente Cuando uses 4 recargas Ya vas a conseguir 5 resus Entonces si consigues Un poquito más Pero es más que nada Un trueque ¿Ok? Esto Cabe destacar Que solamente Si tú decides Usar recargas Si no quieres usar recargas Si solo quieres usar La energía que tienes Disponible por el día Pues si Prácticamente Farmeas Energía Y farmeas Resurrectores Pero te tardas Un montón de tiempo Entonces Al momento de abrir Los cristales Gratis Yo vine consiguiendo Como unos ¿Qué? 80, 90 Refills Energy Refills Conseguí en total De esos cristales De 850 Cabri Más todos los que tenía Más los 30 Que me dieron Por las 3 ofertas De Que compré En este mes También Fue más que nada Un trueque De recargas Por Resurrectores Entonces Si Las misiones En las que yo Estuve farmeando Que posiblemente Todavía farmeo Un poco más Pero no creo La verdad No veo No veo El costo-beneficio En lo que tú gastas Y lo que recibes Por recargas No lo veo prudente ¿Por qué? Porque si bien Si una recarga Equivale un poco más De un resurrector Hay que tener en cuenta Que los resurrectores Que consigues ahí Son de 20% No de 40% Entonces Ya Si no tienes Recargas gratis Y tienes que gastar Runas Para comprar recargas Yo creo que ya No vale la pena Porque bien Puedes gastar 40 runas Y te dan Un resurrector De 40% O sea Más vida Por 10 runitas más La verdad Y te ahorras Todo el tiempo De andar farmeando Entonces Yo creo que No es necesario Farmear Comprando recargas Solamente Las recargas Que tú puedas Obtener Ya sea por ofertas O porque estuviste Farmeando O por algunas misiones Que te dan recargas ¿Ok? Entonces Bueno Dicho esto Las misiones En las que yo estuve Farmeando Por lo general Comencemos con el acto 4 Estuve farmeando En esta misión De War Machine En esta misión Estuvo saliendo Bastantes recursos Se va de ahí Bueno Esa fue una misión En la que De repente Yo brincaba Cuando me dejaba De salir Resurrectores En alguna misión Porque yo se los Recomendaría Que hagan eso Porque A veces sucede Que de repente Ya llevas 2 3 pasadas Y no te sale Ningún resurrector Bríncate a otro mapa Donde dan Resurrectores También Entonces Me fui a esa Estuve farmeando En esta un poco En el capítulo De Groot En el 4.4 Estuve farmeando En el 5.3.6 En este De Green Goblin Que fue en el que Más me dieron recursos Y también Hubo gente Que estuvo farmeando También en el 5.4.6 Estuve yo farmeando Aquí un poco Pero no mucho Entonces Esas fueron las misiones En las que Por lo general Estuve yo Consiguiendo Todos esos Resurrectores Pero ojo Les aclaro No es tanto Farmeo Como tal Es más que nada Un trueque Como yo Se los había mencionado No desde que Ah vas Y te vas a A forrar De resurrectores Lo siento mucho No va a suceder A menos que tú Tengas 100 recargas Para gastar O sea Es más que nada Un trueque Chavos El tema Farmeo Ya no existe Como tal O sea Si existe Pero ya no es tan Reduitable Reduitable Redituable Ok Entonces Si Bueno Dicho esto Eso fue Ese fue mi método Para poder conseguir Recursos El trueque Más que nada Y ahora Les voy a explicar Cuál va a ser Mi equipo Bueno Mi posible equipo Para necrópolis Chavos Ok Tengo un posible equipo Que ojo Todo esto Está sujeto A cambiar Porque Todo lo que Estamos aquí Haciendo Son suposiciones Estamos Asumiendo Que podrían Llegar a servir Entonces El que yo les muestre Este equipo No quiere decir Que vaya a ser Este el equipo Definitivo Que yo vaya a utilizar Tal vez Utilice este equipo Para una pasada O dos pasadas No lo sé Pero Voy a ir probando Con este equipo Ojo Todo esto puede cambiar En el primer momento En que yo lea Los nodos De necrópolis Porque Todo el mapa Se sabe Bueno Según Todo el mapa Va a estar disponible O sea Tú vas a poder ver El mapa entero Vas a poder ver Los nodos Etcétera Etcétera Porque pues Va a ser complicado Entonces No vas a ir a ciegas Como anteriormente Se hacía En el laberinto Y en el abismo De leyendas No No va a estar a ciegas Todo va a estar descubierto Entonces de ahí Vas a poder Emplear tus estrategias Entonces El que se vaya A poder ver En el mapa Quiere decir Que va a ser Muy difícil Otra cosa Que cabe mencionar Ok Bueno Ahorita vamos a hablar Un poquito más De necrópolis Bueno El equipo Que voy a llevar Yo amigos Ok Como primer luchador Dije Vamos a meter A Hércules Ok Hércules Lo tengo ascendido Es rango 5 Muy seguramente Utilice Yo suicidas En el En el En el intento De conseguir El título mítico Porque Porque te ahorra Tiempo Y me va a dar Igual morirme O sea Yo voy a gastar Recursos A diestra Y sin extra Y si se consigue Chinón Si no No Bueno Ese es el primero El segundo luchador Que yo voy a llevar Es Chilt Chilt Es increíble Amigos Ustedes vieron Los videos De Usando A Chilt Sobre todo Ahorita En el Laberinto De leyendas Y es Increíble Sobre todo Con heridas Profundas Al máximo Y suicidas Que voy a estar Utilizando Ese set De maestrías Por lo general Va a ser Una locura Ok Entonces El tercer luchador Que yo voy a utilizar Es Nada más Y nada menos Que Egon Por el momento Lo tenemos En rango 4 Pero muy seguramente Lo termine yo Subiendo a rango 5 Todavía no sé Si lo voy a ascender O no Eso está sujeto A cambiar Y sujeto A hacer los rancos Justo el mismo día De necrópolis Después de haber leído Los nodos Como cuarto luchador Vamos A llevar A Wong Amigos Ok Muy posiblemente También Odin Termine llevándolo Tal vez en alguna En algún camino Pero por el momento Este va a ser Mi equipo Y Como último Luchador Amigos El luchador Que voy a llevar Va a ser Sinergia De próxima Midnight ¿Por qué voy a llevar Esta sinergia? Porque recuerden Que esta sinergia Potencia Al Egon Ok No permite Que pierda Su combo Una vez por lucha Lo cual Eso es increíble Ayuda bastante Todos los usuarios De Egon No me lo van a negar Es una de las mejores Sinergias de él Y Aparte Le da una potencia De 25% Al daño De furia Entonces O sea Los efectos de furia Lo cual vas a hacer Más daño Un 25% más Lo cual Es increíble Perdón por eso Ahora sí Entonces Este va a ser El equipo En el que he estado Pensando Más que nada Como primera pasada Tal vez Les digo Cambie Yo sé No sé Al Hércules O Al Wong Pero los que sí Casi seguro Que no van a cambiar Es Chilt Aegon Y próxima Midnight Muy seguramente Lleve yo A esos 3 luchadores Fijos En los 5 caminos Pero todo puede cambiar ¿Por qué? Porque va a haber luchadores Que posiblemente Yo tenga que terminar Rankeando Uno de ellos Va a ser Shuri Shuri Estoy casi seguro Que va a ser muy útil Sin embargo No tenemos a Shuri De 7 Pero No se puede perder El directo Del día de hoy Porque Vamos a Abrir Un cristal De 7 estrellas Bueno Estoy preparando Consiguiendo Todos los recursos Para poder abrir Un cristal De 7 estrellas Con la esperanza De que nos den A Shuri De 7 estrellas Amigos Con eso Nos podríamos ahorrar Un rank up Pero posiblemente Termine yo Rankeando a Shuri Ese va a ser Otro luchador Que tal vez Yo termine Llevando a ¿Cómo se llama? A A Necropolis Otro luchador Que termine yo Rankeando Muy posiblemente Va a ser Antorcha Humana Ok Antorcha Humana Muy posiblemente Termine subiéndolo A rango 5 De todos los luchadores Científicos Yo sé Tal vez Boyd Me podría servir Antiveno Etcétera Etcétera Pero Antorcha Tanto se aniquila A los místicos Como también Revierte la regeneración Al igual que muchos otros Entonces Yo creo que Antorcha Humana Va a ser El que va a equilibrar Mucho la balanza A mi favor Y pues esperemos Si funcione Les digo Todo esto está sujeto A cambiar Son las suposiciones Y los planes Que yo tengo Por el momento Que he estado pensando Que luchadores Me podrían servir Para Necropolis Ok Otro luchador Que de hecho Ya desperté Y ya le metí 100 piedras Porque muy seguramente Lo termine yo Utilizando Es Kate Bishop Amigos Kate Bishop De hecho Ya la tengo Por nivel 100 Les digo Y la puedo dejar Por 200 En cualquier momento Y en dado caso Que yo no termine Ascendiendo a Aegon Muy posiblemente Suba a rango 5 Después de haberle Dado una pasada A Necropolis Con la esperanza De que me toque La gema de rango 4 A rango 5 Subo a Kate Bishop Y la asciendo Entonces O Con los Polvos primordiales Que dan en las otras pasadas Pues termine yo Ascendiendola también Eso ya lo veremos Conforme vaya yo Avanzando con el Con la exploración De Necropolis Entonces Pero muy seguramente Si la vaya yo A llevar En En mi equipo Ok Ya de ahí Odín Que ya les había mencionado Que posiblemente Lo lleve también Y creo que por el momento Hasta Hasta este momento Son los únicos Luchadores Que he pensado En llevar a Necropolis Y ahora ¿Por qué Wong? Muchos se preguntarán ¿Por qué Wong? Algunos no deben de saber Muy bien Cómo es su jugabilidad Entonces Voy a tratar de A ver si sale la pelea Porque Ahorita Actualmente Tengo maestrías Y usidas activas Y Todavía estoy acostumbrándome Mucho A utilizar Lo tengo sin Dúplica Por lo cual Es un poco más Complicado De conseguir Todas sus cargas Pero Básicamente La estrategia De Wong Es conseguir Es conseguir Tres cargas De cada una Una vez Consigues Tres cargas Vas a poder Hacer bastante Daño Y que es lo Interesante Con Wong Amigos Es que Él Hace Muchos especiales Y recuerden Que en el tiempo De la necrópolis Cuando tú usas Especiales Vas a pausar El timer O sea El timer De la necrópolis Se va a pausar Y por lo tanto Vas a A A durar más En la pelea ¿Ok? Entonces La estrategia Con Wong Siempre es Tratar de conseguir Bueno De mantener Esas tres mejoras Que ustedes ven ahí Que ahorita No están tirando Especial Ahí está Y pausarlas Entonces Como las pausas Y las renuevas Con especial 2 ¿Ok? Entonces ya una vez Haciendo eso Vas cargando Tienes que hacer Especial 1 Para conseguir Las cargas Dependiendo De la carga En la que tú estés Y siempre Tratar de que No expiren Esas mejoras ¿Ok? Entonces aquí Tiro otro especial Dos No sé si es tan Recomendable Utilizar con suicidas El Wong Pero lo estamos haciendo Entonces ya tenemos Tres cargas de física Y nos faltan Dos de las otras ¿Ok? Entonces es básicamente Esa es la estrategia Con Wong Está aludiendo mucho Aquí ¿Vieron? Se renovaron todas Y ese es el Gameplay de Wong Entonces cuando Wong tiene sus Tres cargas De cada una Uf El daño Que hace amigos Y no lo he probado Con suicidas Entonces ahorita Vamos a hacer Especial 1 Renovamos Ya con dos cargas De regeneración Creo que nos vamos A curar un poco más Excelente Y a tres cargas De regeneración Amigos Entonces aquí Renovamos Vean el daño Vean el daño Que ya estamos Empezando a hacer Ya van a ver Cómo me voy A ir curando Entonces ahorita Tengo que cambiar A la de energía Se cambia Se rota Es como La Clair Goyant ¿Ok? Aquí ya no Ya cambia La energía Pero todavía No he tenido La oportunidad De De conseguir Las tres cargas Entonces Es una pelea Utilizar a Wong Es rampearlo Demoras un poco ¿Ok? Pero una vez Rampeado amigos Es increíble Ay, ay, ay Aquí la cagué A ver si no me mata ¡No! La cagamos en directo amigos Bueno, perdón En video Esto no era No tenía que suceder O sea, renové Las cargas Pero Era para que yo Tirara el especial 2 Ok No todo está perdido amigos Es lo chido de Wong Que es antivolpes Y vean nada más Cómo me voy a curar Vean esa curación amigos Entonces Como vas a estar haciendo Especiales constantemente Yo les recomiendo Que una vez se renueve El parable Ya Carguen el especial 2 De nuevo ¿Por qué? Porque de esa manera Tu especial va a ser Imbloqueable Entonces independientemente De lo que esté haciendo El enemigo Lo vas a golpear Y cada vez que utilices Especial 2 Vas a renovar Y cada que utilices Especial 2 Vas a pausar Te vas a curar Entonces Aquí Aquí ya está Rampeado Wong Amigos Entonces aquí Lo único que hay que hacer Es Especial 2 Tu 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 Y vean nada más El daño La curación Tengo maestría Suicidas activas No me importa Si perdimos un cuanto De unas No Y bueno amigos Después de esa Ese microcorte Porque se nos fue la luz Pues si Es básicamente Ese va a ser mi team Les enseño un poco Del gameplay De Wong Porque va a ser útil En Necropolis Y aparte también Aegon Pues no hay mucho Que enseñarles de Aegon Ya saben como se juega con el Chill Ya hay varios gameplays De los que le subí al canal Y aparte Hércules Pues ya se sabe como se juega Con Hércules Entonces Esos son mis planes Principales O sea Lo que tengo pensado Ahorita Que con lo poco Que sabemos de Necropolis Que también Hay que tener mucho cuidado Porque se sabe Que van a ser Creo que 14 peleas Por pasada Van a ser 6 caminos En los primeros Las primeras 7 peleas Van a ser Las peleas Fáciles En cada camino ¿Por qué? Porque nada más Van a tener Un nodo trap Más o menos Así va la cosa De lo que Pudimos Sacarle a los developers Que no se les sacó mucho La verdad Y los otros 7 Siguientes Del mismo camino Van a tener 2 nodos de trap O sea 2 nodos trampas Entonces Vamos a ver Habrá que leer A ver si sirve Aegon o no O si sirve Hércules o no Etcétera ¿No? Entonces Aparte de eso De que ya Los otros 7 luchadores Van a ser Van a tener 2 nodos de trampas Van a ser Van a ver Otros Que van a ser Todavía más trampas Como por ejemplo Creo que Atuma Va a ser Muy peligroso Va a ser De los peores Sin embargo Creo que solamente Lo vas a tener Que derrotar Una sola vez Solamente aparece En un camino Entonces Va a haber Ciertos luchadores Como Atuma ¿No? Por ejemplo Que solamente Salen una vez Pero Ese solo luchador Va a ser Una locura O sea Van a ser Personajes Únicos Que van a salir Entonces Si amigos Esos son Prácticamente Todo lo que tengo De conocimiento De Necrópolis Obviamente He visto Uno que otro Nodo Ya sabemos Más o menos Cómo es que va a funcionar El Gran Maestro Sin embargo No me estoy Aprendiendo de memoria Todo lo que ya sabemos ¿Por qué? Porque pues Todo esto Está sujeto a cambiar La información Que se liqueó No sabemos Si es 100% verídica Entonces Habrá que ver El mismo día A ver qué tal Entonces No se lo pueden perder Chavos Vamos a estar Más de Yo creo que vamos a estar Más de 24 horas En vivo Ese día El miércoles Entonces Prepárense Y me tengo que preparar Mentalmente incluso Entonces Si Los espero Muy posiblemente En un rato más Que vamos a estar Haciendo directo Para intentar conseguir El resto De esquerdas De 7 estrellas Que me hacen falta Para intentar conseguir A Shuri Así que pues bueno amigos Yo los estaré viendo En un siguiente video O en el directo Si quieren pasarse Por allá Y pues bueno Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avisen Cada que yo uso el video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye